El pájaro azul de Charles Mikorsky Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir Pero soy duro con él Le digo quédate ahí adentro No voy a permitir que nadie te vea Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir Pero yo le echo whisky encima Y me trago el humo de los cigarrillos Y las putas y los camareros y los dependientes de ultramar Nunca se dan cuenta de que está ahí adentro Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir Pero soy duro con él Le digo quédate ahí abajo Es que quieres meterme en problemas Es que quieres mis obras Es que quieres que se arruinen las ventas de mis libros en Europa Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir Pero soy demasiado listo Solo lo dejo salir A veces por la noche cuando todo el mundo duerme Le digo Ya sé que estás ahí No te pongas triste Luego lo vuelvo a introducir Y él canta un poquito Ahí adentro No lo he dejado morir del todo Y dormimos juntos así con nuestro pacto secreto Y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre Pero yo no lloro Lloras tú Yo no lloro No lloro No lloro Pero yo no lloro Yo no lloro Gracias.